Ay, no te alejes de mí bailando, que la fiesta se termina y ya te vas Ay, no te alejes de mí bailando, que la fiesta se termina y ya te vas Por favor, le permite a su novia bailar, de la fiesta no es el final Muchas gracias por dejarnos Para mí, no fue fácil llegar hasta aquí, una cosa que quiero pedir No te alejes de mi mano, bailando Toda la noche, día sudado, sonriendo, mirando el pasado Y mientras tanto, yo desesperado, esperando una oportunidad Toda la noche, te he estado mirando, sin poder decir cómo estás No te imaginas que nos adoramos, que un deseo tu cuerpo tomar Bailando, bailando, que la música no para más No te alejes de mí bailando, que la fiesta se termina y ya te vas Ay, no te alejes de mí bailando, que la fiesta se termina y ya te vas Por favor, le permite a su novia bailar, de la fiesta recién se termina Muchas gracias por dejarnos, muchas gracias por dejarnos Para mí, no fue fácil llegar hasta aquí, una cosa que quiero pedir No te alejes de mi mano, bailando Toda la noche, te he estado mirando, sonriendo, mirando el pasado Y mientras tanto, yo desesperado, esperando una oportunidad Toda la noche, te he estado mirando, sin poder decir cómo estás Nadie imagina que nos adoramos, que deseo tu cuerpo tomar Bailando, 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 que la música no para más No te alejes de mí bailando, que la fiesta se termina y ya te vas Ay, no te alejes de mí bailando, que la fiesta se termina y ya te vas No te alejes de mí bailando, que la fiesta se termina y ya te vas Ay, no te alejes de mí bailando, que la fiesta se termina y ya te vas Ay, no te alejes de mí bailando, que la fiesta se termina y ya te vas Ay, no te alejes de mí bailando, que la fiesta se termina y ya te vas Ay, no te alejes de mí bailando, que la fiesta se termina y ya te vas Ay, no te alejes de mí bailando, que la fiesta se termina y ya te vas Ay, no te alejes de mí bailando, que la fiesta se termina y ya te vas Ay, no te alejes de mí bailando, que la fiesta se termina y ya te vas Ay, no te alejes de mí bailando, que la fiesta se termina y ya te vas Ay, no te alejes de mí bailando, que la fiesta se termina y ya te vas